Muy buenas mis estados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien ahí donde me estéis viendo y que estéis listos para una ametralladora de recomendaciones de series que estoy viendo este septiembre. ¡Pues muy bien! Este tipo de vídeo, al igual que el de las series que estaba viendo en verano y que no descarto hacerlo mensual, ya no sólo para que os enteréis de las series que estoy viendo actualmente, sino también para informaros de las que traeré o no al canal. Y digo esto porque este vídeo tendrá unas impresiones muy rápidas y no va a entrar en profundidad ni en materia de spoilers de cada serie. Así que si estás aburrido de la vida en plan, oh no sé qué ver maestro de las... ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué quieres subir? A ver el gato, que quiere subir, que está aquí... que no sabe qué hacer. Bueno, pues eso. Si estás aburrido de la vida en plan que no tienes ni idea de qué ver, oh maestro, no sé qué ver de las 70 series que has subido, pues nada, hijo, oye, vete tú a dormir y tú, pues oye, habrá que darte de comer como siempre de más. Como cuando vas a casa de tu abuela, que entras como una persona normal y sales hecho una albóndiga. Primero de todo, antes de nada, no me pagan por decir esto, eh, ni mucho menos. ¡Ojalá! ¡Ja! Pero si quieres saber si en tu país está disponible o no la serie que voy a comentar en cuestión, puedes ir a la siguiente página web o descargarte la aplicación llamada Just Watch, donde podrás ver si está disponible en tu país o no. Desde la web es mucho más fácil porque simplemente clicas en la serie y ya te indica si está disponible en tu país o no. Si es mundial, pues no te va a indicar nada. ¡Hala! Yo ya lo he dicho. Pero lo que no he dicho es gracias. Gracias si eres Patreon o miembro de YouTube. Gracias por tu apoyo y hacer que esto crezca para que esto sea un canal de referencia en serie. Aunque suba películas y videojuegos de vez en cuando. From my heart to you, blind love. Si eres nuevo y quieres tener ventajas exclusivas, pues oye, tienes los links en la descripción. ¡Empecemos ya de una puta vez! Llevo muchísimo tiempo con esta serie en la lista de pendientes y por fin le he podido echar el guante. Y a día de hoy ya llevo 5 episodios que me tienen totalmente dentro. La serie es El Alienista. Producida por TNT, actualmente la serie tiene 2 temporadas y yo estoy viendo la primera en Netflix. La primera temporada tiene 10 episodios y la segunda 8 y más o menos son de unos 45 o 50 minutos. Se basa en la novela del mismo nombre escrita por Caleb Carr y de la que me han hablado muy bien, la verdad. La segunda temporada se estrenó el 19 de julio de este mismo año, pero de momento en Netflix no se han pronunciado al respecto. Creada por Kerry Joji Fukunaga, la serie nos sitúa en la Nueva York del siglo XIX. Un psicólogo criminal llamado Dr. Chrysler, junto con John Moore, que es un ilustrador de un periódico, y Sarah, la secretaria del comisario de policía, deberán de tener al responsable de una serie de asesinatos muy macabros. Es una serie que te atrapará por su ambientación, que es muy sucia y en pleno apogeo industrial, en una Nueva York que te recordará muchísimo a la Londres victoriana de Jack el Destripador. Y es que bebe mucho de esa temática policíaca, del típico asesino en serie desconocido para la policía, que tiene que utilizar unos métodos novedosos para la época y de los que no todo el mundo está de acuerdo. El ritmo que tiene la serie va a fuego muy lento, pero firme. Cada capítulo te deja un buenísimo sabor de boca y tiene unas interpretaciones exquisitas de mano del trío protagonista. Tengo muchísimas ganas de acabar la primera temporada para traeros un análisis en condiciones. La siguiente serie lamentablemente no está disponible en Latinoamérica, pero sí en Europa. Aunque bueno, tu amigo Jack Sparrow siempre te puede ayudar a encontrarla. Zoe y su extraordinaria playlist es una serie que por su tráiler a mí no me llamó especialmente la atención y era muy reticente a darle al play, pero debo decir que me está sorprendiendo muy gratamente. La historia se basa en cómo Zoe, que es una programadora informática, se está realizando una prueba de resonancia magnética y de pronto en el hospital hay una especie de apagón. Su cabeza desde ese momento se llena con toda la música y todas las playlists de la historia y para más Inri puede escuchar los pensamientos de la gente mientras cantan y bailan. Pero es que solo lo puede escuchar ella. Buenísimo. La serie consta de 12 episodios de unos 40 minutos y a día de hoy llevo 4. Seguramente al igual que yo piensas que podrían durar de 20 a 30 minutos y más siendo una serie comedia. Pero con el buen ritmo que tiene y los musicales de cada episodio se te van a pasar muy rápidos. Su humor, su buen rollo y sobre todo los números musicales cuyas coreografías son tremendas y que no tienen nada que envidiar a ninguna película del mismo género mejoran a medida que avanza la serie. Y en lo personal ha sido una grata sorpresa que me deja con ganas de ver más. Lo que me mata y mucho es que te la venden como una comedia musical y yo ya he llorado más de una vez en algunas situaciones de drama extremo, ¿eh? Esto no puede ser. Y lo que tampoco puede ser es que no me sigas por mis redes sociales, tío. Twitter, Instagram, mi canal de Twitch donde hago directos de lunes a viernes ya sea charlando, jugando e incluso cocinando lo que haga falta. Tú mismo lo tienes en la descripción y si no tienes nada de eso y vives en el monte a tomar por saco pues oye, déjate un buen like y suscríbete, ¿no? Que los vídeos los hacen solos, coño. Pero otra serie que me está flipando a niveles extremos, buscándole un hueco cada día para ver de forma muy desesperada, es cómo vender drogas online de Netflix. Sí, es alemana. No, no es como Freaks. La historia se centra en cómo Moritz y Lenny, que son dos estudiantes algo frikis y pringaos, se montan un negocio online de drogas que lo peta a niveles estratosféricos y que les mete en situaciones en las que Walter White, pues estaría muy orgulloso, ¿qué quieres que te diga? Es una serie muy corta, de dos temporadas, de seis episodios cada una y encima dura media hora cada episodio. A mí se me está pasando volando. Estoy a punto de terminar la primera temporada y tengo que decir que me encanta. El ritmo que tiene, la historia, las interpretaciones y sobre todo la narrativa es que es genial. Te mete de lleno y no te suelta y entiendes por qué la serie va de vender drogas, porque es que te crea una adicción tremenda. Si no la has visto, dale al play ya, que yo, sin acabarla, ya te digo que te va a encantar y que tendréis el análisis completo en el canal o quizás lo que sabemos de la tercera temporada. Yo qué sé, ya veré, depende cómo me sienta cuando enfoque el vídeo. Pueden pasar muchas cosas. Esta miniserie ya te la recomendé en el canal, concretamente este agosto, donde no ha habido demasiado contenido para ver en las plataformas de streaming y de mano de un colaborador del canal, Lean de la Sabia. Y mira por dónde, yo le he hecho caso, recomendando una serie que ya he recomendado. ¡Olé yo! ¡Olé tú! ¡Olé tú! Years and Years, una de las miniseries más interesantes de HBO que sigue la vida de la familia Lions durante un periodo de tiempo de unos 15 años, donde la tecnología, la economía y la sociedad están en constante cambio. La serie es una parodia de nosotros mismos que da miedo lo real que se siente y las probabilidades de que acabe ocurriendo son, vamos, muy altas. La serie consta de 6 episodios de una hora aproximadamente y de momento voy por el tercero y eso la verdad es que es bueno porque los 3 primeros episodios, dure lo que dure la serie, son la clave. Lo bueno de Years and Years no es su ritmo, sino sus personajes y sobre todo la historia que me ha recordado tantísimo a Black Mirror y a lo que podría haber sido. ¡Qué ganas tengo de acabar esta serie para traeros un vídeo! Y por último... ¡Ya! Cuidado con este que está loco. Cobra Kai, sí, hace unas semanas que está en Netflix, sí, voy más tarde que un político declarando sus impuestos, y sí, me está flipando, pero vamos, muchísimo. Cobra Kai consta de dos temporadas y la podéis ver en Netflix, aunque originalmente es una serie que se emitió y creó específicamente para el servicio de YouTube Red o YouTube Premium, como se llama ahora. Un servicio que ofrece YouTube sin anuncios y con alguna que otra serie en exclusiva. Pues Cobra Kai lo petó y mucho, pero claro, no todos querían pagar ese servicio y como suele ocurrir en este mundo lleno de competencia, al final YouTube desistió y ya no está realizando series originales. Por lo que Cobra Kai quedó en el aire, al menos para su tercera temporada. Y como ocurrió con series como La Casa de Papel, Black Mirror o Lucifer, Netflix compró los derechos de Cobra Kai, empezó a emitirla y boom, exitazo, porque es lo que tiene que te promocione una de las plataformas de streamings más grandes actualmente. Cobra Kai tiene dos temporadas, 10 episodios cada una y dura unos 30 minutos cada episodio. Y ya te digo, desde ahora que yo ya me he acabado la primera temporada, que voy a por la segunda y que quiero acabar ya este puto vídeo para seguir viéndola ahí en el sofá, porque es que es una serie que me tiene flipado. Una serie por la que Barney Stinson debería de pedir los derechos por la idea que el tío soltó en Cómo conocí a vuestra madre. Cobra Kai sigue la historia de Johnny Lawrence, que vuelve a abrir el dojo de Cobra Kai, para seguir enseñando karate, mientras Daniel Arruso vive cómodamente gracias a un concesionario de coches y que al ver que Cobra Kai se ha vuelto a abrir, y como no, hay viejas heridas que vuelven a abrirse. Es una serie muy predecible en muchos aspectos, ¿vale? Pero es que en muchos. Pero es que tiene un ritmo, tiene unos personajes, una nostalgia por la película de Karate Kid, y un respeto por parte de los guionistas que homenajean a la película original, que es magnífica y que tienes que ver sí o sí. Las ganas que tengo de terminarlas no son pocas y las ansias por hacer el vídeo todavía más. Así que no te la pierdas y échale un ojito. Y nada gente, hasta aquí mi vídeo de series que veo este septiembre y que os traeré, como ya os he dicho, un vídeo más completo de todas sí o sí, porque es que me flipan todas y cada una de estas series que os he recomendado. Tenemos un pleno tío, y ni en el rasca y gana, ¿eh? Si te ha gustado el vídeo, pues oye, te dejas un buen like y si no lo echas a los guiones que no pasa absolutamente nada. Acuérdate del descuento en la página de Pampling usando el código maestro. Y oye, sobre todo, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.